Cuando nos asomamos al programa, a los programas de Mindfulness, porque venimos de una vida, de un día a día, con cierto ajetreo, ¿no? En los que estamos, y yo lo suelo asociar, ¿no? A la necesidad de desintoxicarnos del exceso de estimulación de nuestro día a día. El día de hoy estamos, no es como hace 20 años, estamos tan sumamente invadidos, ¿no? Por inputs externos, ¿no? Simplemente el hecho de tener un móvil, ¿no? Tengo aquí uno y yo voy con dos, ¿no? Significa ya el acceso de muchísimas fuentes de información, personas, en todo momento, alertas, ¿no? Una, otra. Y entonces, ¿esto qué supone? Supone que nuestro sistema de alerta, que está pendiente de todo lo que vaya ocurriendo para poder dar respuesta a todas las situaciones, está extremadamente solicitado y activado. Y cuando esto sucede, al final se queda como en una fase constante de alerta. Y esa fase constante de alerta es la que nos da esa sensación de estar, de nunca poder descansar, de estar siempre así en tensión, ¿no? Estamos como con los nervios a flor de piel, listos para reaccionar a todo tipo de pregunta, mensaje, información que nos vaya a llegar, ¿no? Esto significa que nuestro sistema de alerta se prepara para respuestas rápidas. Respuestas rápidas significa respuestas inmediatas. Y las respuestas inmediatas, digamos, están asociadas a mecanismos de comportamientos de tipo automatizado, es decir, que prescinden de la reflexión. Entonces, por eso tendemos, cuando estamos bajo estrés, a reaccionar de manera automática, impulsiva, ¿no? Y no medimos la respuesta y por eso cometemos muchos errores, quedamos mal con las personas, acabamos diciendo cosas que no queremos decir, acabamos haciendo cosas que al final nos arrepentimos, luego con el pasado del tiempo nos damos cuenta de decir, pero ¿cómo pude yo hacer esto, no? Entonces, eso es lo que suele pasar. Tú imagina, de repente, caer en la foresta tropical, ¿no? O en una selva de Asia, ¿no? Donde hay animales salvajes y peligrosos, ¿no? Estarías constantemente mirándote alrededor para ver por dónde puede venirte el ataque, ¿no? Entonces, este mecanismo lo tenemos activado en nuestro día a día, pues constantemente, a día de hoy, ¿no? Y ese mecanismo es el que, ante cualquier estímulo, ante cualquier situación extraña, se activa y va incluso buscando la distracción porque le resulta extraño que durante 10 minutos no la haya, ¿no? Entonces, con esto que quiero decirte, que es natural que sientas esto. La cuestión es que no vamos a poder descansar de una manera reparadora, y para esto sirve el mindfulness, hasta el momento en el que conseguimos dilatar ese tiempo sin que ocurra nada, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Pues entrenando. Entrenando al principio nos va a resultar bastante difícil, pero luego, poco a poco, verás que conseguirás ampliar un poquito más ese tiempo y te parecerá normal. Como aquella persona que se tiene que desintoxicar del tabaco, ¿no? Pues al principio le resulta difícil estar un tiempo sin fumar un cigarro, ¿no? Pero con el tiempo, al final, si se lo proponen, lo consiguen, ¿no? De alguna manera venimos adictos ahora no al tabaco, en ese sentido más a la estimulación externa. Y debemos de acostumbrar nuestro cuerpo a una menor estimulación, porque sólo a través de una menor estimulación y de ser capaces de, digamos, podemos no seguir o no ir al arrastre de esas estimulaciones, sólo de esa manera es como podemos lograr la quietud, la calma y la serenidad.